Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la barra y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona en el faro y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y al otro la vende paella ¡Eso! ¡Aza, padre! ¡Aza, padre! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llega más el agua el tournita oral! ¡Había subido la marea! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer más! ¡Hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¿Qué es? ¡Traigo! ¡Parece! ¡Jajaja! Yo con el mañado y con la vagina, con el dinero. Nos vea, para Sevilla. Y me... y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando, ¡oh! ¡Jajaja! Me cobró dio la pat... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más, me fui andando a coer los amarillos, hasta hoy. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche a mi amada, a la paz, el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ahorita de las paelleras, a lo mejor está en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petriense. Y ya no traigo más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. Bueno, no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya está, eso es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay.